¡Sí, señor! Señores, cuando se quiere, se puede. Este joven, o este señor, no tiene cuatro años que no sabía nada de acordeón. Entonces, cuando usted quiere, él se puso a estudiar, a él le gusta el acordeón, él se puso a estudiar con Lupe Valerio, con Rafaelito Román, y mire la edad que tiene, o sea, sí, sí, él es militar, entonces, a mí me gusta el acordeón. Y él se puso a tocar acordeón, hay mucha gente que dirá, bueno, el acordeón no va así, que no es ese, no, 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 porque nosotros tenemos un problema, que criticamos la parte mala, pero la buena no la exaltamos. La disposición de este, señor, ¿le gusta la música típica y él quiere hacer un merengue? Y él lo está haciendo típico, porque un merengue así, en un campo de esos, cualquier parte, en un patio, en una discoteca, donde no haya mucha gente a borotar, sino gente que baile merengue, que vaya a beber y a bailar merengue. Oye, uno goce una fiesta así, y lo bueno del caso, que esas fiestas sí salen baratas. Sí, porque ahí no hay, que 300 mil, que 400 mil por una fiesta, ahí, y el romo viene desde el licor, el hielo está en cambumbo, óigame, se goza. Al que le gusta la música típica, así se disfruta la música típica, que no tiene que ser perfecta la ejecución del acordeón. Lo que tiene que haber un acordeón que suene, por ejemplo, ahí no hay perfección, pero se oye típico, y él cantando se oye típico también. Bien, ustedes saben lo que quiero dejar dicho, porque a veces nada más elevamos al que está arriba y al que está abajo, como que lo denigramos, al que sabe poco lo denigramos, no le damos la oportunidad. A veces hay gente que no quiere la oportunidad, sino compartir lo que a él le gusta. Usted no le gusta, usted no sabe bailar la salsa, pero a usted le gusta la salsa. Pues disfrute, aunque él baile malo, pues celébrelo. Cuando él está bailando la salsa, aunque sea mal, pues él lo vive y lo goza. Vamos a seguir. ¿Poeta, seguimos? Ah, bueno. Vamos a seguir con esta agrupación típica. ¡Wu-ha!